¿Qué es el Premio de la Innovación en la Gestión Pública? Innovar en gestión pública es desafiar lo conocido y aportar nuevas lógicas para solucionar antiguos problemas o encarar nuevos. El Premio de la Innovación en la Gestión Pública es una iniciativa de CIPEC que distingue a las políticas públicas innovadoras que cambian la vida de las personas. El Premio de la Innovación en la Gestión Pública de CIPEC busca identificar y reconocer experiencias exitosas en la gestión de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno. En los 2.259 gobiernos locales o municipios, en las 24 provincias o inclusive en las diferentes estructuras que forman parte del gobierno nacional hoy en nuestro país. Cada política innovadora es el fiel reflejo y el ejemplo de que en los distintos niveles de gobierno se pueden hacer mejor las cosas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la Argentina. En sus 12 ediciones, el Premio de la Innovación recibió 135 postulaciones con una representación federal amplia. Todas ellas evidencian los múltiples aspectos que supone innovar en el sector público, tanto nacional como provincial y municipal, y muestran soluciones muy potentes que buscan mejorar la vida de las personas y fomentar una relación más estrecha entre el Estado y la ciudadanía. Innovar en el sector público puede resultar complicado. La rigidez de las normas, la baja retribución política, la multiplicidad de actores y sus diferencias ideológicas pueden ser obstáculos. Sin embargo, es importante resaltar aquellos organismos, aquellas empresas públicas, aquellas municipalidades, provincias o incluso la nación que tienen capacidad de innovación. Desde CIPEC buscamos la calidad de las políticas públicas, buscamos encontrar a la generación dorada de las políticas públicas. En esta tercera edición del Premio proponemos incorporar, además, iniciativas público-privadas innovadoras y aquellas que articulan al sector público con organizaciones de la sociedad civil. A partir del 8 de agosto, postulate en la tercera edición del Premio a la Innovación en la Gestión Pública. Más información en www.cipec.org.